¡Hola! Soy Júpiter Z y el Super Saiyajin Blue es basura. ¡Hola! Soy Júpiter Z y el Super Saiyajin 3 es una mala transformación. ¡Oh sí! Hablar de los recolores no es sencillo. A la hora de hablar de Power Ups en Dragon Ball podemos extendernos bastante. Ya sea por la narrativa, el trasfondo, el desarrollo, etc. Pero uno de los temas más superficiales es sobre su diseño. Incluso a día de hoy decir que eres fan del Super Saiyajin Dios o el Blue es como si le pegaras a la abuelita de un chavo ruco. No te dejan de llamar conformista, fanboy de Super, rata y demás comentarios despectivos hacia tu persona. Incluso hasta te replanteas el mero hecho de preguntarte si tus gustos son un bodrio y los de tu atacante son God. Hasta que te das cuenta de que su transformación favorita es la fase 3 o la fase 4. Y es que tenemos que ponernos a analizar. ¿Los recolores son un aspecto negativo en la franquicia? Primero que nada hay que empezar con lo más básico. ¿Por qué los recolores son supuestamente tan malos? La verdad es que Dragon Ball Super no me gusta para nada. Los recolores no son de mi agrado. ¿Por qué es que estos no te agradan? Esto se debe a que únicamente cambian el color de cabello. No me gusta para nada. Pero ¿por qué le molesta tanto si ya hemos visto casos como el Super Saiyan 1 y 2 que casi no se diferencian? Bueno, vete al diablo. La queja principal sobre los recolores es justamente como su nombre lo dice. Son formas o diseños vistos anteriormente con el mínimo cambio posible, siendo únicamente el color del cabello. Pero como lo vimos en la dramatización anterior, esto ya pasaba. El Super Saiyan 2 tiene un cambio mínimo ante el Super Saiyan. Ya ni hablemos de Vegeta, que es casi imperceptible el cambio entre una forma a otra. ¡Ay! Pero el Super Saiyan 2 es un potenciador del Super Saiyan. Por ende, el mínimo cambio está justificado, ¿eh? ¿Y el Blue qué es? Basura. Ok. ¡Sorpresa! El Blue es el mismo Super Saiyan pero con Ki Divino. No tiene por qué tener cuernos y 20 metros de cabello. Lo mismo aplica para el Super Saiyan Dios. Es Ki Divino impregnado en el usuario. Por eso no hay un cambio de cabello. Porque es su estado base pero con una nueva forma diferente al Super Saiyan. Ejemplos como estos también aplican para el Ultra Instinto. Ya que muchos suelen decir... Nada más le cambiaron el color de negro a blanco. Digo, ¿no te has puesto a pensar que... ¿Son la puta misma transformación? Es que de verdad, el criterio que usan para evaluar esto es muy bobo. La historia te está dejando en claro que es el punto de partida para la doctrina. Y una vez está completa, el cambio será mínimo. Porque es la puta misma doctrina. No tiene por qué cambiar si no es un camino diferente. Es como si yo me pusiera a criticar al Super Saiyan Daini Dankai y al Danzan Dankai porque... Es el Super Saiyan con más músculos. Sin duda, actualmente hacen pura basura. Yo haría mejores transformaciones. Ajá. Sin duda, se ve que no aceptas la realidad. Así que aquí te traje mis mejores diseños. Dios mío, por favor, no me hagas ver esta aberración. Esto solo es el Super Saiyan 3, azul. Un gran cambio, ¿eh? Esto solo es el Super Saiyan 4 con más cabello y plateado. Lo llamo Spirit Killer. Más bien basura con patas, dile. ¡No! ¡Mis bebés! Pero bueno, eso no hace mejores a los recolores. Simplemente los pone al mismo nivel de las anteriores formas de la franquicia en cuanto a diseño. Visualmente, es obvio que son inferiores a transformaciones como el Super Saiyan 3 o el Super Saiyan 4. Pero, ¿saben en qué son mejores? En literalmente todo lo demás. Si tú le preguntas a un hater del Blue por qué lo odia, te dirá lo de siempre. Es que es un recolor. Cuando en cuanto a desarrollo, el Blue le pasa por encima a la fase 3 y a la fase 4. Veamos. El Super Saiyan 3 tiene una pésima introducción. Es literalmente Goku mostrándola y diciendo, Es que entrené 7 años, bro. Y la única pizca de desarrollo que tiene la transformación es que cuando Goku está muerto, no tiene desgaste. Cuando está vivo, sí lo tiene. Y lo que diré a continuación es muy controversial. Y es que tiene más sentido que Gotenks tenga la transformación a diferencia de Goku. ¡Eres un idiota! Idiota tu papá, perro. Déjenme les explico. La construcción del Super Saiyan 3 de Goku no existe. No hay diálogos previos que nos indiquen que justamente Goku tiene una nueva transformación o algo. Esta sale prácticamente de la nada. Lo único que pasa es que Goku dice, Esta es la fase 1, esta es la fase 2 y ahí viene la 3. Listo. En cambio, los niños sí tienen diálogos que anticipan su transformación. Toda la escena de Goten y Trunks dentro de la habitación del tiempo y su mención de que superaron al Super Saiyan y que solo la pueden hacer por poco tiempo son lo que anticipa la aparición de su transformación. De igual forma, esta es la premisa de la fusión. Alcanzar un poder que los usuarios por separado nunca podrían alcanzar. Que tu youtuber favorito te haya dicho que no tiene sentido porque es que solo la vieron una vez. No cambia el hecho de que tiene más sentido y está mejor justificado que Gotenks la tenga. Vean como la transformación de Gotenks es esto y la de Goku es esto. Está mejor construido que Gotenks tenga la transformación. Porque lo de Goku no nos lo mostraron, no nos lo construyeron. Simplemente pasó. A diferencia de lo de Gotenks que sí nos lo dan a entender. No es la mejor forma de hacerlo, pero es algo contra nada. Haciendo que la introducción del Super Saiyan 3 sea pésima. El Super Saiyan 4 es lo mismo. Tiene una justificación bastante... Solo es una linda escena. De ahí en fuera, la transformación es solo diseño. Pues en cuanto a construcción, está más enfocada a la comedia y a cosas... Y en cuanto a desarrollo, no tiene. Cuando Goku obtiene esta transformación, todo es flores y colores. No hay nada que haga interesante a la transformación posterior a su obtención. Todo lo contrario a cuando Goku obtiene el Super Saiyan. Puesto que el desarrollo de esta transformación en la siguiente saga es top. Está aquí. Si hablamos de quejas hacia el Super Saiyan 4, estas suelen ser un poco... Tontas. Ya que lo único que se limita a decir la gente es que no tiene sentido que sea de color rosa y que le salgan pantalones de la nada. Que sí, puede llegar a ser un tanto ilógico. Pero el verdadero problema de la transformación es su pobre construcción y su nulo desarrollo. Cosas que de verdad importan. Cosas que sí tienen los tan criticados recolores. No creo. Los recolores son basura. ¿Por qué son basura? Pues porque solo le cambian el color del cabello. Duh. ¿Te viste los últimos ocho minutos del video? Pfff, no veo tus videos. Entonces, ¿por qué criticas algo que no has visto? Porque Super es basura. Estoy hablando con una pared. Una pared muy basada. Dios mío. Ok, las transformaciones divinas son recolores. ¿Y luego? ¿Qué hace malas a estas formas fuera de su diseño simple? Spoiler. Nada. Veamos. El Super Saiyajin Dios fue un concepto nuevo en Dragon Ball y que se ejecutó de una forma bastante buena. Yo sé que tu youtuber favorito probablemente ya te dijo que se debió alcanzar con entrenamiento y que se agarraron de las manitas e hicieron el ritual con un feto y bla, bla, bla. Pero esto realmente no tiene nada de malo. Ya vimos al Super Saiyajin 3 que se obtuvo con 7 años de entrenamiento y su introducción es mala. Ya vimos la fase dios de Vegeta que la obtuvo con un arduo entrenamiento fuera de cámara, siendo una ejecución desastrosa. Para alcanzar un nuevo nivel de poder en los personajes, el ritual de la fase dios es una forma mucho mejor ejecutada que un entrenamiento fuera de cámara o volver a gritar para alcanzar más poder. La película de la batalla de los dioses se encarga de narrarnos este hecho. Alcanzar el Super Saiyajin Dios no es cosa de nada. ¿Quién diría que alguna vez existirían 6 Saiyajin de corazón puro y justo? Eso es algo que pasó una vez en todos sus años de existencia. Si nos ponemos a pensar, es mucho más exigente cumplir con este requisito para que esto ocurra. De igual forma que hayan hecho el ritual con un feto, no tiene nada de malo. Estamos hablando de una forma de vida totalmente limpia y pura, que no ha conocido ni siquiera el concepto del bien y el mal. Dime, ¿qué es más puro que esto? Todo esto son cosas mostradas en la película. No estoy creando escenarios imaginarios en mi mente o sacando teorías de la nada, lo cual ya hace al Super Saiyajin Dios lo suficientemente bueno como transformación. Ok, eso es con la fase dios, pero ¿y el Blue? Este tiene una pésima introducción, ¿verdad? El Blue tiene el mismo problema que el Super Saiyajin 3, una introducción paupérrima. La ejecución narrativa tanto de la fase 3 como la del Blue es simplemente un pequeño comentario al momento de mostrar la forma. Es decir, algo muy pobre. Entonces, ¿qué hace bueno al Blue? Exacto, su desarrollo. Tanto el Super Saiyajin 2, el Super Saiyajin 3, el 4 y el dios, una vez aparecen, no son exploradas más allá. En cambio, el Blue, gracias al manga, es llevado más allá que simplemente ser el nuevo power-up de turno. En el torneo contra el Universo 6, vemos la pelea de Vegeta contra Hit, en la cual Vegeta es papeado. No porque Hit sea más fuerte, sino porque la transformación del Blue le cobró factura a Vegeta, pues el usar esta transformación de forma seguida hace que esta sufra un nerfeo brutal al nivel de que usar la fase dios es mucho más rentable. Ignoremos el hecho de que Vegeta entrenó 3 años esta transformación y parece que nunca se dio cuenta del desgaste. El uso de esta transformación genera un problema. Problema que es solucionado de manera efímera por Goku con algo tan simple pero a la vez tan efectivo como usar la fase dios primero y en un momento puntual de la batalla usar el Blue. Pero esto no solo se quedó aquí, sino que en la saga de Black, el problema del Blue siguió estando presente, complicando por completo las situaciones y los eventos de la saga. El simple hecho de que el Blue tenga ese desgaste y Sama sea un botiquín andante para poder bufear a Black cada que se lastima, genera todo un espectro de posibilidades que tendrán que ser solucionadas y eventos significativos. Entre ellos, dejar solo a Trunks para que Goku y Vegeta regresen más adelante con la solución ante el conflicto del Blue y la inmortalidad de Sama. Con esta simple premisa del desgaste del Blue se da pie a acontecimientos que influyen en el desarrollo de la trama, los personajes y la transformación. Tal es como optimizar el cambio entre el dios y el Blue para neutralizar el desgaste de energía, el que Vegito se separe al tener un desgaste tan brusco por usar la transformación junto al Final Kamehameha y el perfeccionamiento del Blue por parte de Goku. Cosa que también sirve para la evolución de Vegeta, pues este prefiere que Trunks cure a Goku, ya que al fusionarse en Vegito, este se dio cuenta de que Goku tenía una última alternativa para enfrentar a Sama, procesando el hecho de que Goku lo superó nuevamente de una forma muy madura, cosa que el Vegeta de hace años no hubiera hecho. De hecho, si nos ponemos mamilas, lo único importante de la saga de Black es justamente el desarrollo del Blue y el botón de Sen o Sama. O si no, díganme, ¿qué más aporta la saga de Black? Nada realmente necesario. Si no me creen, miren el anime, lo único importante es el botón. Como pueden ver, tanto el dios como el Blue tienen sus cositas, pero son mucho mejores que las supuestas mejores transformaciones de Dragon Ball. Transformaciones que lo único bueno que tienen es su diseño. Y nada más. Es por eso que los recolores no son malos. ¡Basura! ¿Qué sigues haciendo aquí? Vengo a mostrarte mi diseño que es mil veces mejor que cualquier cosa de Bodreo Ball Super. Ok, lo voy a ver. ¿Por qué tiene el pelo tan largo? Para que se vea más épico. ¿Y por qué la cola tiene picos? Para que se vea más intimidante. ¿Y por qué se está quemando? No se está quemando. ¡Noooo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.